Trabajar de manera responsable y coordinada en un solo frente para hacer valer la ley y una plena vigencia del Estado de Derecho. Esa fue la exigencia del presidente Enrique Peña Nieto a los mandatarios locales del país. No cabe hacer excepciones, no cabe nadar de muertito, evadir la responsabilidad y dejar que sea el gobierno de la república el único que afrenta es su responsabilidad. Las actuaciones que el gobierno de la república tendrá en los hechos de Guerrero y en cualquier otro caso será con la ley en la mano. En Durango, Durango, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 48ª reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde reiteró que su administración trabajará por la irrestricta aplicación de la ley. Siempre privilegiando el diálogo, el acercamiento con quienes disienten, con quienes tienen diferencias, con quienes tienen demandas que enarbolar. Pero lo más importante es que nadie quede exceptuado de la aplicación de la ley. No caben acuerdos ni caben negociaciones que sean para exceptuarse o sustraerse de la aplicación de la ley. Señor presidente, la Conago se suma al desarrollo de México, impulsando la consolidación del Estado de Derecho y el avance firme en la implementación de los nuevos instrumentos jurídicos para la procuración e impartición de justicia. Refrendo, el respaldo unánime de los integrantes de la Conago a las iniciativas a favor de la paz y la justicia presentadas por el señor presidente. El mandatario llamó también a los distintos órdenes de gobierno a mantener una estricta observancia de la ley ante el proceso electoral de junio próximo. Asumamos plenamente el compromiso de respetar la ley, de ser respetuosos del marco legal para el buen ejercicio y sobre todo para una jornada electoral ejemplar la que habrá de llevarse a cabo el 7 de junio. La Conago hizo un reconocimiento público al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México por su trabajo con la población en casos de emergencia y su apoyo en labores de seguridad pública, al cual se sumó el presidente Enrique Peña Nieto antes de clausurar la reunión plenaria. Vicente Galvez, Azteca Noticias.